...esos políticos, aunque pedimos, obviamente, que se liberen más. Y hay que recordar que el activismo de ella y de las damas de blanco llega a tener tal intensidad y tanto prestigio en el mundo que el Parlamento Europeo les otorga el premio Saharoff, que es el premio para los defensores de los derechos humanos más importante que otorga esa institución. En el Departamento de Estado, la primera dama, Michelle Obama, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, entregaron los premios internacionales a las mujeres valientes o con coraje. De las diez ganadores, hubo dos de América Latina. Una de ellas fue la bloguera cubana, Joanny Sánchez. En el caso de la disidencia cubana, yo creo que la más grave violación de la ética periodística que comete, entre otros, CNN, es no decir quiénes son estas personas. Yo creo que no hay un movimiento opositor dentro de Cuba que haya tenido el destino tan vistoso como el de las damas de blanco. Y además, hay una crónica que leí recientemente, precisamente de Joanny, que me pareció extraordinaria, donde habla de los parapolicías, es decir, toda esta fuerza que está convirtiendo al gobierno cubano en una dictadura convencional latinoamericana de las peores. Entonces, el producto damas de blanco no está hecho para provocar su versión en Cuba, como para sacar desde Cuba hacia el exterior, hacia el mercado mundial, la imagen de un país víctima de tiranos y de, bueno, de todo, el paquete de temas o de expresiones o de fórmulas que ellos crearon y promueven. Los documentos oficiales de Estados Unidos que ilustran que uno de los pilares fundamentales de la política exterior de Estados Unidos, desde 1959, al lado del otro pilar fundamental que abordamos, que son las sanciones económicas, es la organización, la creación, la financiación y la orientación de una oposición interna en Cuba. Los propios disidentes reconocen que reciben dinero de una potencia extranjera. Sin embargo, CNN en español ha contribuido a brindarles reconocimiento frente a gobiernos y personalidades extranjeras. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, sigue su gira por Cuba. Hoy se reúne con Raúl Castro y mañana lo hará en La Habana con representantes de la disidencia cubana, entre ellos, Joanny Sánchez. ¿Cómo le fue a Joanny? La tenemos con nosotros vía telefónica. Joanny, ¿cómo estás? Cuéntanos. Carlos Alberto, hay algo que quisiéramos también saber tu impresión. Es este llamamiento. Hoy el líder disidente, Saúl Sánchez, dice y reclama que el Papa, quien va a visitar la isla antes de la Semana Santa, dice, tiene la obligación moral de abogar por los presos políticos cubanos y porque cese la represión brutal. ¿Qué te parece? ¿Qué puede hacer el Papa? Yo creo que el Papa sí debe. Además, es una de las funciones del jefe de la iglesia y es una de las grandes tareas que asigna la religión cristiana, que es estar con los perseguidos, estar con los presos, ayudarlos. CNN, en este caso, comete una grave falta profesional, porque cuando le da de modo exclusivo la palabra al sector de la disidencia cubana, porque rompe el pacto de imparcialidad que le impone, que dé la palabra a una parte y también que la otra parte tenga el derecho de réplica. CNN, en español, al igual que otros medios internacionales, prioriza en su agenda la necesidad de promover una transición en Cuba. Viejo empeño de la retrógrada política norteamericana. ...más cambios. Escucharon los cubanos en prensa internacional decir que quieren cambios es algo que hace cinco años era impensable. ¿Cómo será la Cuba del mañana? ¿Qué papel jugarán los cubanos del exilio en los nuevos escenarios que se presenten en Cuba? Otro de los temas presentes en el discurso de CNN en español sobre el futuro de la isla es el de las relaciones con Estados Unidos. ¿Ayudaría o ayuda en cierta parte a algún tipo de acercamiento, mejoramiento de las relaciones, a pensar en otro camino o en otra dirección en las relaciones de Estados Unidos con Cuba? Bueno, las reformas que puedan, hay que esperar y ver si efectivamente van a poder hacer las reformas. Y lo que obviamente el mundo pide no solamente son reformas de tipo económica, sino que también reformas de tipo político. ¿Qué papel puede jugar Estados Unidos en un futuro cuando la isla está tomando estos pasos hacia el futuro, sigue implementado, sigue en vigencia el embargo, y Estados Unidos no tendría oportunidades dentro de los cambios que se podrían venir? Pues yo creo que el gobierno de Estados Unidos puede o facilitar el cambio o representar un obstáculo para el cambio. El Cuba Study Group emitió un documento la semana pasada donde damos recomendaciones muy específicas de pasos que podría tomar el gobierno americano para facilitar los cambios dentro de Cuba y sobre todo para ayudar a estos pequeños empresarios a que sean exitosos. También damos recomendaciones en cómo el gobierno cubano puede crear las condiciones necesarias dentro de la isla, pero no cabe duda que Estados Unidos puede hacer más para facilitar eso. Por ejemplo, permitiendo que los cubanos en la isla puedan vender, algunos de los cubanos independientes podrían vender sus productos en el mercado americano. Las supuestas propuestas de mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos obvian temas claves que median en la solución del diferendo. Y hoy comienza en Cuba el juicio contra el estadounidense Alan Gross que está acusado de espionaje y de atentar contra la seguridad del Estado. Recientemente, otro de los temas con amplia cobertura por parte de CNN en español es el caso de Alan Gross. Este norteamericano fue sentenciado a 15 años de prisión en 2011 al introducir en Cuba, de manera ilegal, medios de infocomunicación como parte de un programa del gobierno norteamericano dirigido a la guerra sucia contra Cuba. Es algo que tiene que resolverse pronto para que el señor Gross pueda volver a Estados Unidos a estar con su familia. Arturo, el tema de Alan Gross, ¿qué impacto puede tener en la relación, en el momento de las relaciones bilaterales? A la reacción de legisladores republicanos de la Florida como Ileana Rosleting, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, es de rechazo. Y, por ejemplo, el senador Marco Rubio dice que Estados Unidos debe suspender las concesiones que dice le está haciendo a Cuba. ¿Esto puede traer algún cambio en la política? Yo creo que el peor error que podría hacer Estados Unidos es convertir a Alan Gross en otro rehén de las relaciones entre Cuba y de otros problemas de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, para CNN en español, el caso de los cinco héroes cubanos prisioneros en Estados Unidos parece no tener relevancia. Esta no es su noticia y no tiene, según su agenda, trascendencia en el diferendo. En cambio, CNN en español presenta este diferendo obviando decenas de ataques mercenarios y actos terroristas que han cobrado miles de vidas cubanas. Para conocer los criterios ante una opción militar, CNN en español interrogó a un innegable experto de la violencia. ¿Apoyaría una lucha armada en este momento en contra de los Castro como fue en su momento Bahía de Cochinos, hace ya 50 años? ¿La apoyaría sí o no? Eso es una hipótesis. Yo no voy a quebrar ninguna ley de este país. Pero expresarse libremente sobre una idea sobre una idea, sí. ¿Cómo apoyar una lucha armada? Claro. Si hubiera una lucha armada si este país hiciera otra invasión y eso, yo estaría siempre como el deslocamiento de la dictadura cubana. Pongan todos atención, porque esta pregunta no la hago yo, sino que la envían nuestros televidentes, seguidores de Twitter y de Facebook. Ellos quieren saber, Joani, si a ti te gustaría ser presidente de Cuba algún día. Tiene que recuperarse, recuperarse para la nueva Cuba, que sin lugar a dudas va a necesitar su esfuerzo. Yo lo que quiero es algún día celebrar con ellos en una Cuba libre y ahí estaremos cantando todos los artistas del mundo juntos. Yo creo que la CNN obviamente está emitiendo, haciendo lo que critica. Es decir, está haciendo propaganda y no periodismo. Claro, defienden la libertad de expresión, pero en muchos casos lo que ellos llaman libertad de expresión es simplemente libertad de empresa. Creo que tenemos que estudiar muchísimo más a fondo todos los elementos de estos tiempos, porque eso nos puede servir a nosotros para dar la respuesta contrahegemónica necesaria. CNN evoluciona el más cautivante. Al televidente le ponen este mensaje, Cuba malo, Cuba malo. Constantemente. Es como una venta de pasta dental. Yo estoy de acuerdo para que hablemos de los defectos de la realidad cubana, pero siempre que contextualicemos la situación y expliquemos cuál es el origen de esos defectos. En este momento estamos como a la defensiva. Ahora tenemos que pasar a la ofensiva. Y ahora vive la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!